Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de Guitar Pics Gemelos para Hombre, que deberías ver, solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Guitar Pics. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 2, otro gran producto de Guitar Pics. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, disponible ahora en Amazon. Número 5, también por Guitar Pics. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un maravilloso precio. Número 9, seleccionadoretro. Número 9, moderna Imáximo, Gracias por ver el video.